Soy una epidemióloga de emergencias en salud pública del equipo de respuesta rápida global de los CDC. Respondo inmediatamente a emergencias de salud, ya sea causadas por protes de enfermedad o por desastres. Me dedico a investigar la distribución y patrones de enfermedades o eventos de salud y sus factores de riesgo en poblaciones. Lidero investigaciones epidemiológicas, trabajando directamente en el campo o apoyando su coordinación desde un nivel central. El proceso de entrevistar a personas o pacientes, identificar patrones y proponer recomendaciones de impacto para el bienestar de una población o grupo de personas me satisface de una manera muy profunda. Algo que fue personalmente relevante fue la respuesta a la emergencia de la fiebre amarilla en Angola en el 2016. Teníamos recursos limitados, pero como equipo multiagencial conseguimos, en cuestión de semanas, parar la propagación y exportación de la enfermedad a otros continentes y contribuimos a generar estrategias innovadoras de vacunación contra la fiebre amarilla. Me interesé por la salud pública y la epidemiología desde chica, cuando vivía en San Salvador, El Salvador. Mi madre trabajaba en un departamento de salud pública y medicina preventiva, y mi padre era voluntario de comunicaciones en emergencias. Crecí presenciando el impacto de ayuda humanitaria y servicio a la comunidad. Y comencé mi carrera en los CDC, en el Centro de Salud Global, y luego como oficial del Servicio de Inteligencia Epidémica de los CDC. Si no fuera epidemióloga, tal vez tuviera una carrera en música, ya que soy una flautista de música clásica. Mi nombre es Dinora Lisette Calles, y yo soy CDC.